Sí, gracias, Randy. Efectivamente, un saludo a toda nuestra teleaudiencia y radioaudiencia. Aprovecho para hacer la promoción de que Cuba Debate y la Mesa Redonda, junto a Radio Rebelde, tiene un espacio que sale los lunes en Zonas Rojas, que es la Luz de la Memoria, que ahora está en Zonas Rojas con motivo de la COVID. Vamos a estar saliendo el viernes próximo y el lunes también transmitiendo desde La Pradera, Centro Internacional de Salud La Pradera, vía telefónica, para que se puedan comunicar en el espacio de la cuarentena la brigada médica que ha regresado de crema. Y hacia allá vamos, con la ayuda, la colaboración de la dirección del Centro Internacional de Salud La Pradera, vamos a encontrarnos con una de las personas que más ha llamado la atención o que más ha sido objeto de seguimiento periodístico en las últimas horas. Estoy hablando del doctor Carlos Ricardo Pérez Díaz, que es el jefe de la Brigada Médica Cubana, que acaba de regresar de crema. Le doy un saludo, la bienvenida y el abrazo de La Mesa Redonda. Carlos, ¿estás ahí? Muy buenas tardes a todos los televidentes. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a su programa de La Mesa Redonda. Carlos, queríamos empezar preguntando dos temas para hacerlo muy rápido, que pueda darnos respuesta. Sabemos que ustedes cumplieron con más de 5.500 atenciones médicas, más de 3.000 procederes de enfermería allí en crema, y que son parte de la salvación de más, por lo menos 200 saltas que tienen que ver con el trabajo de la Brigada Médica Cubana. Pero uno quisiera saber el sentimiento a la salida de Cuba, a la llegada a crema, cómo fue encontrarse con un equipo médico que hablaba otro idioma, trabajar. ¿Se aplicaron los protocolos cubanos, sí o no? Porque Díaz-Canel preguntaba de las experiencias que ustedes pueden traer, si nos pudiera adelantar un poquito de los sentimientos en esos momentos específicos. Bueno, la llegada a nuestra crema es el 22 de marzo. Realmente el sistema de salud italiano de esta ciudad estaba totalmente colapsado. Llegamos en momentos justos, cuando había una crisis sanitaria, porque las capacidades que tenía el hospital estaban siendo sobrepasadas por la gran cantidad de pacientes que estaban llegando al unísono, al servicio de urgencia de este hospital mayor de crema. Habían pacientes en camilla, en los pasillos, habían pacientes que no tenían posibilidades de ingresarse en los servicios hospitalarios por tener baja capacidad en los servicios hospitalarios, sobre todo en los servicios de terapia y neumología, además de los servicios de medicina interna que estaban siendo destinados para la atención a estos pacientes con COVID positivo. Esto lo vivimos muy intensamente porque se oía, se escuchaba, las sirenas de las ambulancias que no paraban, entraban cada cinco segundos prácticamente a esta zona, a esta área roja del hospital de crema. Y ya en los días posteriores que estaban organizados los servicios del hospital de campaña, pero todavía no lo habían podido activar porque no tenían los recursos humanos suficientes para poner operativo este hospital, nos pidieron a nosotros que con nuestro equipo de trabajo fuéramos de forma organizada activar el hospital de campaña para ponerlo operativo en 48, 72 horas y posteriormente también hacer un triage en los servicios de urgencia del cuerpo de guardia para poder clasificar de conjunto con ellos cuáles eran los pacientes que iban a pasar a ese hospital de campaña y cuáles eran los pacientes que se iban a quedar en el hospital y iban a pasar a las terapias. Con el personal nuestro logramos también trabajar al interior del hospital regional de crema donde hicimos un complemento con el personal italiano, nos adherimos perfectamente a los protocolos de actuación que ellos tenían en ese momento y que habían ido desarrollando en el transcurso del tiempo por tener una mayor experiencia en el tratamiento de esos pacientes con COVID-19 y así pudimos trabajar en la terapia intensiva donde se habilitaron 15 camas que atendía el personal nuestro, también varias salas de medicina interna donde colaboraba el personal nuestro de conjunto con el personal italiano y una sala de neumología donde los especialistas en neumología nuestro también ayudaban al personal italiano. nosotros no aplicamos ningún protocolo que fuera ajeno a lo que ya ellos tenían como protocolo de actuación nosotros íbamos a adherirnos a los protocolos que ellos ya tenían aprobados por sus consejos científicos que habían ido incrementando a medida que pasaba el tiempo y su experiencia en esta región y habían atendido muchos casos de esta nueva enfermedad que para el mundo entero era muy novedosa en ese momento yo creo que el intercambio científico que se estableció ahí sobre todo nosotros haber cooperado con nuestro modesto esfuerzo con nuestros servicios médicos y de enfermería que además se complementaban y con la experiencia que traían del cólera en ocasiones, del ébola en otras ocasiones en el África Occidental la experiencia más reciente permitía que funcionaran los hospitales de campaña con una mayor precisión estableciendo los protocolos de entradas y salidas los flujos de pacientes la desinfección adecuada y las medidas de bioseguridad con lo cual se tenía gran experiencia por los compañeros que habían participado en el ébola en África Occidental además fue muy dinámico como nos pusimos a operativo y además compartiendo con los profesionales italianos del interior de los servicios con una formación permanente y continuada basado sobre todo en el principio de la educación y el trabajo allí aprendimos rápidamente cómo era que se realizaban los procesos y participamos también en la discusión de casos en aportar también nuestro granito de arena en ese sentido pero yo creo que también aprendimos muchísimo de estos protocolos italianos que en ese momento eran punteros en el mundo se comenzaba a hablar por el resultado de las necropsias de las tormentas de citoquina se comenzaba a hablar del tromboembolismo pulmonar y de otras complicaciones y la modificación de los protocolos que hasta ese momento estaban realizándose en el mundo entero yo creo que fue una experiencia magnífica se complementó también la experiencia que tenía nuestro personal en situaciones de desastre, en situaciones difíciles con la experiencia que tenía el personal italiano también en la atención a otras patologías, a otras enfermedades además de la tecnología con que cuenta ese hospital lo cual fue también de mucho valor para nuestros médicos y además sobre todas las cosas el complemento humano el complemento de humanismo, de solidaridad donde se pudieron plasmar ahí que no importa de qué lugar del mundo sean los profesionales siempre que haya una unidad, un intercambio científico eso prevalece a cualquier tipo de tema sea ideológico, sea político, lo supera totalmente nosotros siempre firmamos nuestras convicciones y tratando de hacer lo que siempre hemos hecho que es salvar vidas, comprometernos con nuestra profesión y eso fue lo que nos llevó a que quizás fuéramos acertados en ese lugar y que además el pueblo mostrara su gratitud su agradecimiento al trato, a la conducta de nuestros médicos hacia el personal que estaba hospitalizado en este lugar y que además después de salvar su vida cuando salía nos daba esas muestras de amor, de cariño esa hospitalidad desde los balcones de sus casas en el confinamiento las banderas cubanas, gracias médicos cubanos esas muestras de cariño que después fueron creciendo que después ya nos esperaban en las rutas donde pasábamos para ir al hospital, que también los niños salían con banderas cubanas a recibirnos cuando pasábamos por esos lugares y que se complementó finalmente con la mayoría del pueblo y a nuestra despedida de Crema después de dos meses de trabajo fue una despedida increíble donde las personas participaron en una gran plaza tomando todas las medidas para el aislamiento para tratar de que no están muy cercanos para no contaminarse unos con otros pero sí con el calor de pueblo con esas muestras de cariño con banderas, con sirenas con gritos de viva Cuba vivan los médicos cubanos y fue realmente muy emotiva esa despedida muy bien organizada por la síndaco que es la alcaldesa de la ciudad de Crema donde participaron los alcaldes de más de 50 comunas vecinas la protección civil las autoridades de la región de gobierno de la región de Lombardía las autoridades de salud de relaciones internacionales la iglesia católica las autoridades de salud del hospital de Crema y de toda la región de Lombardía yo creo que el reconocimiento del pueblo fue lo más importante y además poder haber compartido con los profesionales italianos y haber sido aceptado en su mayoría por el intercambio científico que realizamos ahí Bueno, quienes estén escuchando la mesa habrán sentido seguramente lo mismo que yo una profunda emoción de confirmar la sensibilidad de este hombre que fue visible en las primeras horas a su llegada al aeropuerto de la brigada que vino de Crema vamos a volver por favor doctor Carlos usted se queda ahí en la pradera en su habitación que vamos a volver en un segundo momento porque queremos saber quién es Carlos en la vida personal hay varios pinareños orgullosos de usted así que ya tengo alguna señal pero me gustaría que la comentara con nuestra teleaudiencia devuelvo la señal a la mesa principal en la práctica si no cuando no el su en la mente va龍 el